Hola a todos y bienvenidos otro día más al canal, espero que estéis súper bien en el vídeo de hoy voy a hablar de la importancia de hablar un idioma para aprenderlo correctamente y sobre todo también para aprenderlo pues de una manera más rápida, más eficaz y entonces os quiero dar a conocer una plataforma online que se llama italki que me ha parecido muy interesante y que creo que os puede servir para lo que yo voy a hablar en este vídeo que es hablar para aprender un idioma correctamente y bueno a qué me refiero con hablar para aprender un idioma pues por ejemplo hay mucha gente que estudia italiano en este caso puede estar años estudiando italiano sabrá perfectamente la gramática, si ve una película en italiano seguramente lo entenderá todo pero cuando tengas la oportunidad de hablar con otra persona en italiano pues te darás cuenta de que no sabes hablar realmente si por ejemplo te metes en tu habitación a hacer ejercicios de gramática y te encierras en tu habitación a hacer ejercicios y ya está lo único que vas a conseguir pues es aburrirte y cogerle manía al idioma y entonces bueno pues yo quiero decir con este vídeo que hablar italiano es súper importante porque si no habláis nunca vais a aprender bien porque si sabrás la gramática muy bien pero no es lo mismo saber la gramática que luego hablar ¿vale? y entonces también si habláis con otra persona que sea italiana si practicáis mucho el idioma también vais a aprender expresiones que porque no es lo mismo estudiar italiano la gramática todas las reglas que luego cuando vienes aquí ves que dicen las cosas distintos o dicen expresiones que en una clase de italiano no te enseñan entonces pues para todo esto yo creo que lo importante es hablar con otra persona que sea italiana y por eso os quiero hablar de esta plataforma que se llama italki que es una plataforma online, es una página, vosotros os metéis en esta página, en esta plataforma y vais a encontrar a muchísimos profesores de todos los idiomas no solo de italiano también hay muchísimos otros idiomas pero bueno yo me voy a centrar en este caso en italiano ¿vale? entonces bueno pues os metéis en esta página, hay muchísimos profesores elegís el profesor que más os gusta porque cada profesor tiene un vídeo de presentación y además con sus tarifas esto también me ha parecido muy interesante porque no es lo mismo apuntarte a una academia por ejemplo que normalmente no conoces al profesor que te va a dar las clases ya a lo mejor pagas yo que sé tres meses por adelantado y luego vas a clase y el profesor es súper aburrido ves que no te gusta como explica por ejemplo y aquí en italki pues no porque tú tienes la oportunidad de conocer al profesor antes de ver su vídeo de presentación y entonces pues bueno os metéis en esta página elegís el profesor que más os guste y pues lo veo súper bien porque es una manera súper eficaz de aprender italiano porque es una clase individual personalizada solo contigo va a dar la clase esa persona ese profesor son todos italianos, son todos cualificados, madrelinguas o sea que mejor que eso imposible porque eso también si tú vas por ejemplo a una academia a veces no son todos italianos es gente que a lo mejor ha estudiado italiano pero no son italianos y no es lo mismo aprender italiano con una persona así que con otra persona que sea de verdad italiana y entonces bueno pues lo que yo veo de ventajas de esta página es que vais a estar una hora o dos las que queráis dando clases con una persona italiana y sobre todo tú solo con esa persona porque como ya he dicho si vas a una academia aunque sean solo cuatro personas ya no es lo mismo que dar una clase personalizada individual aparte de eso también puede ser una clase personalizada porque tú a lo mejor por lo que te interesa es perfeccionar o mejorar la gramática o lo que te interesa es hablar que esto me parece muy útil para lo que yo he dicho que es hablar para aprender un idioma entonces vosotros pues aprendéis un idioma hablando con esa persona porque si muchas veces por internet podéis encontrar a personas que quieran hablar con vosotros en italiano pero es difícil encontrarlas y a lo mejor no tienen tampoco tampoco nos prestan tanto la atención que con esta persona que está haciendo su trabajo y que le gusta, que le apasiona enseñar entonces con esta persona vais a estar una hora o bueno digo una hora por decir algo pero las horas que queráis comprar y van a estar contigo hablando o enseñándote gramática si te interesa y entonces pues para lo que yo digo que es hablar me parece súper interesante porque podéis perfeccionar el idioma de italiano oral con esta persona y aparte de eso podéis hacerlo cómodamente desde casa porque como he dicho es una plataforma online es con un vídeo por ejemplo con Skype o sea a través de internet vais a poder dar la clase con esta persona así que lo podéis hacer cómodamente desde vuestra casa o desde el trabajo, desde donde queráis que no es lo mismo que ir a una academia que normalmente te dicen ellos las horas o los días y tú pues te tienes que acomodar a sus horarios no ponerte de acuerdo con el profesor y dar la clase cuando te venga bien como en este caso con Italki entonces como he dicho tú a lo mejor esta semana tienes libre un día pues te compras una clase y das un día esa clase cuando te venga bien cómodamente desde casa desde la cama, desde el sofá o sea mejor que eso imposible con una academia sobre todo para la gente que tiene poco tiempo normalmente no estudian italiano por eso porque las academias tienen un horario bastante rígido tú no lo puedes elegir no son flexibles entonces no es lo mismo que dar una clase con una persona que te puedes poner de acuerdo aparte de eso como he dicho no hay matrículas en otras academias pues sí que te obligan a pagar una matrícula o te obligan a pagar varios meses por adelantado aquí en Italki tú compras las clases que quieras si a lo mejor tú compras una clase de un profesor y no te gusta que suele pasar porque las academias pues como ya he dicho te presentan al profesor y a lo mejor luego dicen madre mía que aburrido no tengo ni ganas de ir a la clase pero ya la he pagado y tengo que ir obligatoriamente aquí no tú pagas tu clase no te gusta el profesor lo cambias y eliges a otro así que me ha parecido esto súper útil como he dicho no hay matrícula solo pagas la clase que te interesa y ya está no pagas nada por adelantado solo la clase que tú quieras y ya está si quieres dar dos la pagas la siguiente y la segunda cuando la vayas a hacer no 20 meses antes como pasa en otras academias y aparte de eso es bastante asequible cuesta un 30 alrededor de 30% menos que otras clases online y sobre todo que otras clases en una academia normal de vuestras ciudades así que bueno me ha parecido muy interesante esta plataforma para lo que yo digo que es hablar con una persona aparte de todo eso las clases en italki son personalizadas porque a lo mejor a ti lo que te interesa es aprender italiano para negocios porque te interesa para trabajar o por ejemplo italiano para viajar quieres solo aprender italiano para poder viajar aquí en Italia así que es súper personalizado también es auténtico real porque vais a hablar con personas que son italianas de verdad o sea que su idioma el primer idioma que han aprendido es el italiano y que qué mejor que eso y otra cosa que me ha parecido muy interesante es que aparte de poder dar las clases con una persona una hora dos tres las que queráis qué mejor que eso para poder aprender para poder aprender mejor porque ya sabéis que dar una clase personalizada con una persona individual es mucho mejor que dar una clase con otra gente y sobre todo pues para practicar el idioma hablado pero también hay otra cosa en esta plataforma que me ha resultado súper interesante y es que podéis interactuar con los otros miembros de la comunidad esto quiere decir que por ejemplo vosotros vais a encontrar podéis encontrar a otra persona una persona italiana que está aprendiendo español entonces os podéis poner de acuerdo con esta persona y decir pues mira el lunes hablamos en italiano estamos una horita hablando en italiano y el martes pues hablamos en español ¿vale? y así pues los dos ganáis porque él aprende español y tú aprendes italiano y puedes practicar el idioma con esta persona me ha parecido súper interesante porque si fuera de esta plataforma vais a poder encontrar a otra gente italiana que quiera hablar con vosotros pero pues seguramente no estarán tan disponibles y aparte de eso aquí vais a encontrar a gente que de verdad está interesada en aprender el idioma o sea que seguramente os dirán que sí que sí que quieren hacer este intercambio también en este foro es como si fuera un foro también vais a poder subir por ejemplo documentos que vosotros escribáis y os lo pueden corregir otra gente así que me ha parecido súper útil para lo que yo digo que es aprender un idioma hablando que si no habláis nunca lo vais a aprender correctamente y ya veréis que si no habláis no os dais cuenta de cuando si no habláis cuando tengáis la oportunidad de hablar con una persona italiana os daréis cuenta de que no sabéis hablar italiano porque no es lo mismo estudiarlo en casa en una academia etcétera que si no habláis realmente y bueno Italki y yo os queremos regalar 10 dólares de créditos y tal Italki para realizar vuestra segunda clase ¿vale? esto quiere decir que vosotros primero tenéis que comprar una clase y después con el enlace que yo os dejo en la cajita de información clicáis y os regalamos 10 dólares para poder comprar vuestra segunda clase así que bueno espero que os haya servido este vídeo hablar muchísimo en italiano para aprenderlo correctamente espero que os sirva esta plataforma que yo creo que es súper interesante es una herramienta muy útil para poder hablar e interactuar con otras personas y nada espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis de darle un like gigante y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chao y